Buenas tardes, 8 de abril. Ayer hubo un incidente en el Parlamento Español que no lo deberíamos dejar pasar por alto por la gravedad de las palabras, aunque a alguno me imagino que hoy en día le parece todo normal y que a las palabras no se les da demasiado significado. Pero, mientras un señor de voz, que ni lo voy a nombrar, decía que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, estaba dinamitando la democracia española y llamó al ministro Bolaños, que era el que estaba en, digamos, en los sillones del gobierno mirándole, le llamó propagandista, pero hubo un momento cumbre, claro, dar la nota. Estaba de presidenta Ana Pastor que no reaccionó o no quiso reaccionar o se le pasó. Después, en el turno de mesa, cuando apareció otro personaje a presidir el Congreso, ese actuó. Comparó a Pedro Sánchez con el Führer, con Adolf Hitler y a Bolaños con Josef Goebbels, que fue ministro de la propaganda del Tercer Reich desde 1933 a 1945. Aquel hombre que tenía el pie un tanto retorcido, vamos, una imagen clarísima de la raza aria, que iba a cojo por la vida, que las mujeres le volvían loco, entre otras cosas, más por su rango que por otra cosa, me imagino, francamente. Aquel hombre doctor en filosofía al servicio del mal, de la barbarie, de la destrucción y de la muerte. Comparar a Bolaños que haga propaganda, como cada uno hace propaganda, vamos a emplear ese término de su partido, con Josef Goebbels y al otro con el Führer, además de tener poca vergüenza, implica que esta gente puede decir cualquier barbaridad y tenemos un gravísimo problema. Que como estas barbaridades hace tiempo es un gobierno cupa, es un gobierno ilegítimo, es un gobierno patín y patán, al final hay gente que asume que eso no puede ser verdad, es verdad y por lo tanto se puede decir cualquier barbaridad porque no hay coste alguno. Tú puedes decir lo que piensas, claro, pero demostrándolo, por favor, demostrándolo con hechos. Por cierto, yo había puesto unas fotos de las fosas de Catín y alguna de las redes sociales, como siempre, las fotos donde se veían, se ve cuerpos, pero amontonados, me las han censurado, están en su derecho porque tienen sus normas, yo nunca me acuerdo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, me llama la atención, es decir, que las redes sociales, es más, alguna vez había puesto una película, sabéis que pongo los buenos días con pasquines de película, bueno, había donde salía a lo mejor alguna cruzgamada porque la película era de la segunda guerra mundial, censurado, bueno, no sé si alguna, en algún cartel, que seguro que los hay, hay la hoja y el martillo, supongo que también debería ser censurado, no sé, es tratar a la gente como no adulta, es decir, se puede decir, en estas fotos, hay alguna que poderís o sensibilidad, sepa a usted, si no le interesa, bueno, pues perfecto, me parecería muy bien, suponiendo que hubiera alguna foto, porque aquello es un batiburrillo, fotografía en blanco y negro de fosas, no hay que yo recuerde, que yo recuerde, ninguna foto en detalle, pero es que digo, pues ya pueden empezar a censurar los telediarios, no, las tertulias con esas imágenes que nos brindan, donde es pornografía pura y dura, no es una interpretación, no son actores que después se van a quitar el maquillaje y se van a ir a su casa con su familia, lo dicho, en este país la democracia cada vez tiene más peligros, más peligros, y se tendría que haber hecho ya como Europa, ha hecho en algunos momentos, el Partido Popular y el Partido Socialista, si no quieren que ciertos partidos les ganen por la cara, y esto sea lo nunca visto, deberían hacer una alianza, un pacto de gobierno en un momento determinado, para dejar a la gente en su sitio, sé que algunos se tirarán las manos al cielo, por no decir a otro sitio, pero cuando fuerzas como Vox, quieren sumar, y van a sumar, con el Partido Popular, y se van a colocar en las instituciones, y quieren de Castilla y León, la Consejería de Comunicaciones, que creo que hay ahí 17 millones de euros, y quieren lo otro, es decir, si normalizamos todo esto, apague vámonos, y la responsabilidad será de los dos partidos mayoritarios, que desde ideologías distintas, se puede hacer política como lo han demostrado en otros lugares, por ejemplo en Alemania, por el bien del país, no te digo instaurar un régimen, no, yo no hablo de eso, pero durante el tiempo que sea necesario, a la gente hay que educarla, hay que hacer pedagogía, hay que hacer didáctica, hay que enseñarles lo que hay, y bueno, y que decidan, claro, pero yo tengo la sensación, alguno dice que decide porque, por revanchismo, el otro dice que, el otro dice que, porque está de mal café, por el estado de las cosas, por enfado, bueno, pues habría otras formas de hacerlo, pero en fin, está claro que la visita, para entendernos, de Zelensky, el presidente ucraniano al parlamento, a alguno se le indigestó, se tendría que haber citado a Paracuellos, y citó a Guernica, yo con todos los respetos, no voy a ir ahora a las estadísticas, cuidado, lo que pasó en Paracuellos, terrible, bárbaro, alucinante, tremendo, pero yo creo que es algún símbolo de maldad, y de formas de hacer la guerra, que eran, en definitiva, experimentos, y no con gaseosa, que costaron vidas humanas, fueron, evidentemente, los que vivían en la ciudad de Guernica, Paracuellos fue otra cosa, pero yo creo que hay cosas que no son comparables, no porque una sea mejor ni peor, no, pero a nivel de eco mundial, a nivel, a nivel de, digamos, de, de icono, cultural, el mural, de don Pablo Picasso, etcétera, pero eso es claro, es hablar, es, estuvo perdido, atención, que yo soy muy viejo, y no lo veré, pero si no guardáis la democracia, pensando diferente, haciendo pactos, demandando pactos, y si todo os parece natural, cualquier barbarie, lo que veréis, será una distopía, que no os la podéis imaginar.